...sistemas de gobernanza territorial y planes de vida con una perspectiva de acción climática. Esta presentación está dividida en los siguientes ejes temáticos. En primer lugar veremos los antecedentes, en donde se describirán los territorios indígenas, luego veremos el contexto de las instituciones involucradas y los pueblos mugawarani y shir que fueron partícipes de este proyecto. Dentro de la metodología participativa se verá la revisión de los antecedentes, los talleres participativos, el proceso de delimitación de tierras, el procesamiento de los datos y la socialización con la comunidad. Y por último se tendrán los resultados, los documentos generados y los siguientes pasos. En Paraguay existen unas 567 territorios indígenas que están aseguradas con títulos de propiedad, que rondan alrededor de 950.000 hectáreas distribuidas en todo el país, de las cuales 65% corresponde a bosques. Sin embargo, este hecho no significa que se hayan consolidado sus derechos territoriales, dado que los terrenos no se encuentran saneados ni delimitados correctamente en forma física. Al desconocer con exactitud el límite de sus tierras y no tenerlas con elementos físicos como hitos mojones o cercados, se desencadenan situaciones conflictivas con terceros quienes ocupan, reclaman derechos y también suelen extraer recursos como madera y agua de los territorios indígenas. Esta situación suele afectar directamente a la comunidad, generando un clima de inseguridad que no permite la convivencia pacífica entre estas culturas. Las comunidades deben tener la posición efectiva de sus tierras de tal manera a poder conservar su estilo de vida y puedan administrar sus recursos y también consolidar sus derechos como pueblos originarios. Los derechos del territorio para los pueblos indígenas constituyen el foco central de este proyecto, dado que también en Paraguay es un derecho constitucional que se debe asegurar para garantizar el desarrollo de las comunidades. Dentro de las instituciones involucradas se tiene el Instituto Paraguayo del Indígena, que es una entidad autónoma que tiene como objetivo y misión garantizar el cumplimiento de los derechos indígenas de modo articulado y coordinando con otras instituciones. También debe armonizar los mandatos legales del Estado y con la participación activa de los pueblos indígenas. Esta institución es la encargada de gestionar y otorgar los títulos de propiedad a las comunidades. Por otra parte, se tiene el Servicio Nacional de Catastro, que es la institución técnica, encargada de registrar todas las parcelas del territorio nacional. También las debe tener actualizadas y debe proporcionar información técnica del catastro a los ministerios y otras instituciones o los entes autorizados. Dentro de las comunidades que participaron se encuentran las comunidades de Coeyu, Pucasú y Pastoreo pertenecientes al pueblo Mugá Guaraní, que son del departamento de Itapúa y están en los distritos de Alto Verá y Obligado. En la región occidental se encuentran las comunidades de Puerto Diana, 14 de Mayo y Puerto Esperanza. Esta es la comunidad, es el pueblo Isher y están en el distrito de Bahía Negra del departamento de Alto Paraguay. En total, los beneficiarios directos fueron unas 1.300 personas, agrupadas en 287 familias. Como parte de la metodología, en primer lugar se realizó la revisión de antecedentes. Se hizo una reunión con la FAPI y con la ONU, en donde ellos explicaron la situación de las comunidades e hicieron entrega de los seis títulos de propiedad que fueron digitalizados y también se obtuvieron la cartografía digital del Servicio Nacional de Catastrofe de las propiedades linderas a las comunidades indígenas. Luego se realizaron los talleres participativos, en donde se presentaron el plan de trabajo para tener el visto bueno y el acompañamiento de todos los miembros de la comunidad para poder ingresar al territorio, poder realizar las mediciones in situ y también poder georreferenciar los polígonos de los títulos de propiedad que se describen en los títulos. La dinámica dentro de las comunidades se basa principalmente en que el líder es el intermediario entre ambas partes. El líder convoca a todos los miembros de la comunidad, introduce o presenta al grupo de trabajo y también todas las dudas y aclaraciones se dan por intermedio de él. Debido a la barrera idiomática, también el líder actúa como intérprete para poder cedar el entendimiento entre ambas partes. Una vez que todos los miembros hayan aprobado el plan de trabajo y den su consentimiento, se designan unas personas para acompañar el trabajo de campo. Ya dentro de la delimitación, se realizó el recorrido perimetral de toda la propiedad y como se mencionó anteriormente, se encuentran diversas dificultades a la hora de hacer este recorrido debido a las grandes extensiones de terreno que en su mayoría constituyen zonas boscosas de difícil acceso ya que no se tienen caminos para llegar. También se resalta la carencia de mojones físicos o elementos físicos identificables, por lo que los miembros de la comunidad identifican su territorio por elementos históricos como mojones antiguos que en la mayoría se encontraban deteriorados, inclusive algunos fueron arrastrados por el río, también se encontraron mojones quemados, lo que genera mucha incertidumbre en cuanto al límite real de estas propiedades. También se vale resaltar que en los títulos de propiedad de Paraguay en su mayoría cuentan con la descripción de los límites del polígono del territorio, pero no tienen coordenadas para geolocalizarlo. Entonces que uno debe georreferenciar o referenciar el polígono de la propiedad por los elementos que se encuentren en campo. También se tomaron cercados de propiedades de privados linderos para poder apoyar la georreferenciación. En el caso concreto de Puerto Diana, se puede ver que se encontró un mojón puesto por el Indy en su momento, pero este no tiene su par como para alinear la línea del polígono. Y también se tomaron puntos de referencia de los cercados, unos mojones que la propia comunidad colocaron, se tomaron al borde de la barranca para tener de referencia. Avanzando por el cercado norte, que es el que delimita la comunidad con la propiedad vecina, por un camino que intersecta a la propiedad, también se tomaron otros puntos del cercado. Hasta finalmente avanzar hasta este esquinero, que es lindero con dos estancias, que son la de Cerro Corá y Triunfo, ingresando por su propiedad, ya que está todo esto cercado con permiso de los propietarios, también se tomaron otros mojones existentes en la propiedad. De igual manera, se tomaron el otro extremo de este cercado para tener la alineación de esa línea divisoria que existe en terreno. También se pudo acceder a la comunidad indígena de Puerto Pollo. Esta comunidad aún no tiene título de propiedad, pero existe ahí un cercado que ambas comunidades reconocen como el límite de las comunidades. El resto de los puntos del polígono como para cerrar, no se pudo acceder porque es una zona bastante boscosa y carecíamos de caminos para llegar. Es más, los miembros nos comentaron que en esos lugares no existen puntos identificables de referencia. Ya en el procesamiento se determinaron las diferencias de los datos técnicos que obran en los títulos de propiedad y los obrantes en los que existen en el terreno. También se identificaron los posibles conflictos con los colindantes. En la comunidad portugiana, por ejemplo, se hizo la intersección con los cercados encontrados en campo y el polígono georreferenciado y se encontraron 16 hectáreas de una estancia y 69 hectáreas de otra estancia. También vale señalar que los cercados encontrados en un terreno difieren de los polígonos del parcelario gráfico del Servicio Nacional de Catástrofe. En el caso de la comunidad Puerto Esperanza, se hizo la intersección del polígono según título de propiedad con las parcelas del Servicio Nacional de Catástrofe y se encontraron alrededor de 2.500 hectáreas que también en campo se pudo constatar que están ocupados por privados, es una estancia que le da uso ganadero a este sector. Finalmente, los mapas, los planos e informes periciales generados fueron presentados a la comunidad para su conocimiento y una vez que se tuvo la aprobación de todos los miembros, esto fue firmado por el líder en consentimiento de toda la comunidad y también de forma a presentar para la aprobación del INDI y que se pueda registrar la parcela gráfica en el Servicio Nacional de Catástrofe, de tal manera que quede registrada oficialmente las discrepancias encontradas y también las posibles superposiciones entre títulos de propiedad o invasiones también por parte de privados, de tal manera que una vez teniendo esta documentación oficial, la comunidad con sus organizaciones pueda presentar sus reclamos y quejas formales y como resultados se encontraron, se identificaron más de 2.500 hectáreas en conflicto, también se detectaron diferencias de superficies en los cierres poligonales descritos en los títulos de propiedad, se encontraron incongruencia entre los límites físicos existentes y los límites descritos en los títulos. Se tuvieron 6 títulos de propiedad estudiados, 6 tierras indígenas recorridas, georreferenciadas, con sus respectivos planos e informes periciales, que serán posteriormente inscritos en el Servicio Nacional de Catástrofe para tenerlos oficialmente. De esto también surgió un manual con la metodología de demarcación y catástrofe internos de tierras indígenas, protocolos de manejo, resolución y transformación de conflictos sobre la tierra y el territorio considerando los sistemas locales del derecho propio. Y eso sería la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Tahuapa, a Fiorella, que hizo una buena presentación. Nosotros tenemos algunas cuestiones. Yo quiero empezar haciendo comentario que me gustan bastante trabajos con metodologías de mapeo participativo. Acá en Brasil nosotros hacemos muchos trabajos como estos y yo sé cuál es la importancia para las comunidades que hacen trabajos como los que tuyos presentaron ahora en Fosfogis. Yo voy a compartir unas cuestiones y yo pienso que yo voy a compartir después el contacto de Fiorella en chat. Si Fiorella quiere poder hacerlo ahora también para que las personas hagan preguntas después de la charla. La primera cuestión es si utilizó alguna tecnología de mapeo colaborativo como OpenStreetMap. Yo no, yo puedo tener inclusive perdido alguna cosa en el comienzo de la presentación en la organización local. No sé si hablaste algo sobre OpenStreetMap. Pero me gustaría agregar algo en esta pregunta, si las propiedades indígenas que fueron georeferenciadas están mapeadas en OpenStreetMap o si fueron mapeadas después en OpenStreetMap. No se utilizó este tipo de tecnología porque este es un trabajo muy técnico. Entonces también tiene un proceso burocrático. La cartografía sobre límites de propiedades es muy pobre en OpenStreetMap. Y tampoco, también no es oficial. Y como acá estamos hablando de tendencia en la Tierra, nos usamos como base. Sí llegamos a usar para hacer algunos mapas, más para fines didácticos con la comunidad. Sobre la incorporación, es algo que lo estamos pensando hacer, pero todavía no nos aprobó el INDI. Y la ley de indicaciones 2 estamos en el medio del proceso burocrático. Sería como que necesitamos la aprobación del INCRA Brasil y ahí subiríamos ya. Y más que nada, porque también hay un conflicto con unas propiedades vecinas. Y estamos hablando de una extensión de 2.500 hectáreas que es bastante grande. Yo entiendo, la próxima pregunta es, déjame mirar acá. Ok. De hecho, yo quiero hacerlo mejor para no cubrir la tarjeta acá. Ahora. Ok. ¿Hubo alguna acción para transferencia de tecnologías SIG para las comunidades para que tengan una cierta autonomía en la producción de datos espaciales, en sus propios mapas, algo del tipo? Sí, no. El trabajo se limitó a hacer la delimitación con ellos en campo y poder compartirles todo el procedimiento, todos los resultados obtenidos. Pero no se utilizó tecnología SIG con ellos debido a la escasez de recursos, especialmente con las comunidades que se encuentran en Bahía Negra, que están totalmente aisladas prácticamente. Y los recursos, tanto como económicos y tecnológicos, eran bastante escasos. Yo puedo agregar algo más. Hay un proyecto paralelo también que trabajó el mapeamiento comunitario y que ellos sí adicieron de esa parte participativa, pero no tengo los resultados finales. Lo que sí es que la asociación de Bahía Negra nos invitó para darle un curso sobre mapeamiento para prevención de incendios con los voluntarios. Entonces, creo que el interés continúa y me parece que se va a ir sumando. También es importante destacar que tardamos muchísimo tiempo para hacer este trabajo. Tuvimos a hacerlo en bote, fue así muy desgastante. Entonces, sí queríamos enseñar algo a la que decía la clase. Ok, tenemos una otra cuestión. Yo voy a compartir con ustedes acá. ¿Se ha logrado que la metodología piloto presentada se aplique en más comunidades indígenas? No, aún no, porque el proyecto todavía no se encuentra cerrado. Como dijo Ata, estamos a la espera de la aprobación del INDI y la presentación luego al Servicio Nacional de Catástrofe. Esperemos que sí, una vez que tengamos la aprobación de estas entidades, sí podamos replicar en otras comunidades. Ok, bueno, sobre la cuestión anterior, creo que ficou muy claro que el proyecto, por la complejidad del mapeo, por la precisión, es muy difícil de compartir tecnología. Y nosotros acá compartimos los GPS de mano para mapeo, como Atahualpa habló que irá, poderá hacerlo en el futuro en las comunidades, un mapeo colaborativo para el mapeo de las cosas. Entonces, creo que es solo un complemento para la pregunta anterior. Bueno, ¿tienes alguna cosa, Fiorella y Atahualpa, para complementar de su presentación, una invitación para las personas que están acompañando nuestra charla? A mí me gustaría más agregar que el Servicio Nacional de Catástrofe y el Catástrofe de Paraguay es de carácter declarativo. Por eso es la importancia de poder registrar estas parcelas, porque si no se realiza este trámite, es como que las comunidades no están registradas y las propiedades aledañas sí registran sus propiedades cuando hacen sus transacciones inmobiliarias. Entonces, es como que las comunidades no existen en el catástrofe digital. Entonces, por eso es la importancia de que ellos tengan sus parcelas registradas. ¿Tambá, Opa, tienes algo para hacer? Sí, creo que lo más importante de este trabajo fue la experiencia de trabajar con las comunidades, que ya es el segundo trabajo que estamos haciendo de esta manera. Y es aprender a conocer la cultura, porque cada pueblo indígena es un país, con sus reglas. Y es una organización muy diferente que la organización paraguaya, en este caso, o del gobierno nacional. Lo mismo es en Brasil y en Argentina. Entonces, en el momento de que uno pisa el territorio de indígenas, vos estás en su país. Entendés que es tu responsabilidad defender las reglas y respetar la cultura para poder realmente realizar un trabajo que desayude y que no genere conflictos y traiga más problemas. Nosotros, de las tres comunidades que estuvimos trabajando en este proyecto, hubo una que tuvimos que abandonar, porque la mitad de la comunidad no quería que se haga el trabajo, y la otra sí, y entrar en un conflicto donde en un punto, por ejemplo, nos llamaban y querían que demos nuestro parecer o entremos de mediadores, y eso es algo que no nos corresponde. Entonces, lo que hicimos fue hacer todo el trabajo lo posible, dejar todos los recursos, para que en el momento que cambien de idea, respetó toda la información ahí y no se haya perdido nada. Pero siempre con esa parte del respeto, y que bueno, es un proceso, es lo mismo que un país donde hay elecciones. Uno es un outsider, no puede interferir. Eso es muy importante, porque la mayoría de las veces, uno queriendo ayudar, porque quien se va a hacer un trabajo en comunidades indígenas, es con compromiso. Y con buenas intenciones, pero de conocimiento, podemos cometer graves errores. Creo que esto es lo más importante. Bueno, buenísima presentación, me gustaría felicitarlos por esa charla. Nuestro tiempo está acabando, y nosotros iremos a hacer una pequeña pausa de tres minutos para un al agua, un mate, o un cafecito, para que podamos venir con Nicolás Jalón a las nueve y media de la mañana, horario de Buenos Aires. Atahualpa, Fiorella, gracias por su presentación. Nos vemos en el mapa de Buenos Aires para hablarnos un poquito más después de las presentaciones. Gracias. Gracias, chao, chao, chao. Chau, chao. Gracias. 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 Gracias.